Apreciaos estudiantes, le doy la bienvenida a este tema denominado diseños completamente al azar. Estos se utilizan mucho en los experimentos de campo y de laboratorio. El diseño completamente al azar es aquel en el que las unidades experimentales son homogéneas, es decir que la variación entre ellas es muy pequeña. Otra característica que tiene este diseño es que es una prueba de un solo factor de clasificación. En los diseños de un factor se plantean dos tipos de hipótesis. La primera es si hay diferencia entre los tratamientos o grupos y la segunda es cuál es el mejor tratamiento. En esta ocasión vamos a ver la primera, que es si existen diferencias entre los grupos o tratamientos. Para resolver la hipótesis, si hay diferencias entre los tratamientos o grupos, utilizamos la técnica estadística denominada ANOVA. ¿Qué es ANOVA? Es análisis de varianza. Es un procedimiento que utiliza las varianzas para determinar si hay diferencias entre las medias. En este cuadro observamos la tabla ANOVA. ¿De qué está compuesta? Está compuesta de las siguientes columnas. Origen de las variaciones hay entre grupos y dentro de los grupos. Tenemos suma de cuadrados, grados de libertad, promedio de los cuadrados y el F calculado, que es finalmente el valor que necesitamos para confrontarlo con el F de la tabla y poder decidir si sí o no hay diferencias entre los grupos o tratamientos. Aquí también es importante ver qué indican los grados de libertad. Aquí tenemos que A es el número de grupos o tratamientos y N es el total de datos observados en cada uno de los grupos. Para ver cómo se desarrolla este ANOVA vamos a hacer un ejercicio. Es el siguiente. Entonces tenemos acá que una empresa que tiene cinco vendedores de alimentos para gatos y perros proyecta repartir bonificaciones entre ellos según su capacidad de venta. Para ello mide su volumen de ventas en cinco instantes distintos del tiempo obteniendo los siguientes resultados. Muy bien, nosotros podríamos desarrollar el ANOVA con una serie de fórmulas, pero este ejercicio lo podemos desarrollar a través de Excel. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos nuestro ejercicio ya copiado en una hoja en Excel. Entonces volvemos a mirar qué es lo que nos están pidiendo acá. O sea, queremos ver si hay diferencias entre estos cinco vendedores. Entonces vamos a plantear nuestras pruebas de hipótesis. Entonces la primera sería la H0. Entonces sería es que no existen diferencias diferencias entre los cinco vendedores en cuanto al volumen de ventas. Y la hipótesis alterna sería H1 es que sí existen diferencias entre los cinco vendedores. Esto es lo que queremos probar. Entonces vamos a la siguiente función. Entonces vamos en datos. Luego damos análisis de datos. Aquí aparece en funciones para análisis. La primera que se llama análisis de varianza de un solo factor, que es el que compete a este ejercicio. Damos a aceptar. Aquí marcamos el rango, incluyendo los títulos. Luego aparece aquí rótulos en la primera fila. Marcamos, porque tenemos aquí vendedor 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego aquí miramos el alfa, que es el nivel de significancia. En este caso podemos, el investigador puede establecer qué nivel utilizar, si 005, 008, 001. En este ejemplo vamos a utilizar el 0.05. Luego vamos a aceptar. Y en cuestión de segundos obtenemos los resultados. Fíjense ustedes que acá tenemos todos los datos de una NOVA, que es un análisis de varianza de un factor. Muy bien, para aceptar o rechazar esta hipótesis, nosotros debemos tener en cuenta dos formas. Primero, comparar el F calculado con el F de la TAS. Y la otra forma es ver las probabilidades. O sea, si la probabilidad que yo tengo es mayor al nivel de significancia que he utilizado, se acepta la hipótesis nula. Pero si la probabilidad que me da en nuestra ANOVA es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis. Igual sucede con el F calculado. Decimos que si nuestro F calculado con el ANOVA es mayor al F de la tabla, se rechaza H0. Entonces, vamos a ver los resultados que obtuvimos. Entonces, aquí observamos que el ANOVA nos proporciona los promedios en cada grupo y nos proporciona la varianza. En la parte de abajo, observamos la tablita donde vemos el origen de las variaciones entre grupos y dentro de los grupos. Tenemos la suma de los cuadrados, los grados de libertad, es decir, tenemos acá 5 grupos menos 1, nos da 4. Y aquí tenemos 25 datos menos 5, que son los vendedores, 20 datos para un total aquí de 24. Luego el promedio de los cuadrados. Tenemos aquí también los resultados, 15,83 y para dentro de los grupos 0,34. Este F calculado, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de dividir 15,83 dividido entre 0,34. El promedio de los cuadrados, ¿cómo se obtiene? De dividir la suma que aquí nos dio para entre los grupos 63,33 dividido entre 4. Y aquí entre los grupos este valor de 0,34,61 lo tenemos de dividir 6,92 dividido entre 20. Por eso se denomina promedio de los cuadrados. Entonces tenemos el F calculado, este es el que se llama F calculado. Tenemos la probabilidad que es 8,6320, 3e a la menos 10. Ese e a la menos 10 indica ceros a la izquierda, o sea, 10 posiciones pero a la izquierda, es decir, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 y empieza ya el 8,63. Fíjense en ustedes que esta es una probabilidad muy bajita, ¿verdad? Esta probabilidad es la que comparamos con el nivel de significancia, el alfa, y en este caso teníamos 0,05. Por lo tanto, esta probabilidad de 0,05 es mayor a esta que hemos encontrado con el ANOVA, que es 0,000083. Muy bien, entonces ya podemos nosotros tomar la decisión. Miramos entonces que la probabilidad encontrada es menor al alfa, nivel de significancia, en nuestro caso 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis. ¿Qué significa esto de rechazar la hipótesis? Significa que yo rechazo esto que he planteado aquí, que no existen diferencias entre los 5 vendedores y por lo tanto concluyo que sí existen diferencias entre los 5 vendedores. ¿Correcto? Entonces recuerden que podemos tomar la decisión de las dos formas, con un F calculado versus el F de la tabla o con la probabilidad encontrada mediante ANOVA versus la probabilidad, el alfa, nivel de significancia. Muy bien, entonces, el siguiente paso que sería de otro tema para un nuevo video, sería cuál de estos vendedores es el que está presentando esa diferencia. Muy bien, muchas gracias y los espero en un próximo tema. Gracias. Gracias.